El naranjo de Bulnes representa probablemente el máximo símbolo del alpinismo en España. Durante casi 100 años, las mejores generaciones de escaladores se han medido en sus paredes verticales y elegantes. Cada desafío suponía un avance, una lucha, un intento de ir más allá. Hoy, dos jóvenes, Iker Pou y Yosune Bereziartu, han querido dar otro paso en esa dirección, movidos por el mismo espíritu que los surfistas en busca de la ola perfecta. De esta forma, han acometido una danza vertical en el vacío, buscando el más elegante de los movimientos en una línea que representa la pureza de la perfección, el pilar del Cantábrico. Eso sí, a más de 400 metros del suelo y sin más ayuda que sus manos y sus pies. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En medio de la cordillera Cantábrica, brota de repente la espectacular geografía de los picos de Europa. Es un paisaje abrupto y desgarrado, uno de los más impresionantes parajes de alta montaña de toda la península. Pero hay una montaña que aúna todas las miradas, una mole de piedra que condensa por sí sola toda la belleza salvaje de los picos de Europa. Es el pico, el naranjo de Bulmes, una de esas raras montañas que se ha convertido en un mito y un objeto de culto para sucesivas generaciones de escaladores. ¡Suscríbete al canal! Desde que Pedro Pidal y Gregorio Pérez el Cainejo subieron a su cima por primera vez en 1904, el naranjo no ha cesado de ofrecer un desafío constante a los escaladores españoles. Es una montaña mítica, no sólo por la dificultad que ofrece, sino porque cientos de hombres y mujeres han depositado en ella pasión y sentimiento. Yosune Berziartu e Iker Pou han traído esa pasión. Pero al igual que los surfistas en la playa tratan de cabalgar la mejor ola, ellos buscan la vía más limpia, la más rotunda, la ola perfecta que les lleve a la cumbre. ¡Un momento! ¡Acción! En la cara oeste del naranjo se han escrito algunas de las páginas más bellas de la escalada de dificultad en España. A lo largo de un siglo, distintos itinerarios han ido cruzando esta enorme faz de piedra caliza. Iker y Yosune han elegido su ola perfecta, el pilar del Cantábrico. En grandes paredes es la ruta en libre más difícil de la península. La afición de la montaña me viene desde chiquita, de buscar perrechicus con el aita, de ir al chindoki, desde muy pequeñita. Vi un programa de Alfiloj, en donde Mónica Serentil y Miriam García escalaban en las paredes del Verdón. Y fue ahí un poco donde me enganchó lo que es la escalada en la roca natural. Recuerdo que los domingos solía dejar a la cuadrilla de mis chicos para ver el programa que era a vista de pájaro y después Alfilo. Creo que era así. Yo sí que me trago muchos programas de Alfilo. Eso de la aventura, etcétera, me atraía bastante. Pues bueno, yo en mi caso a uno que otro he visto, pero tampoco es que iría los domingos exclusivamente a casa para verlos. Me iba a escalar y luego, si veía alguno, pues bienvenido. La escalada en libre es un reto deportivo de primera clase. Se trata de superar las dificultades de una pared con la única ayuda de las manos y los pies, sin ningún tipo de apoyo artificial en la progresión. La cuerda y los seguros solo se emplean para detener una hipotética caída. Durante la escalada se producen momentos de intensa belleza. Como en una danza, hay una armonía implícita entre el cuerpo del escalador y la roca. No hay cuerdas ni clavijas que sujeten su peso. Todo depende de su esfuerzo, de su habilidad y, sobre todo, de su concentración para efectuar los movimientos exactos al avanzar. El Pilar del Cantábrico ofrece un encadenamiento de 14 largos de extrema dificultad a través de los 550 metros de desnivel de la cara noroeste del naranjo de Bulnes. ... ... ... ... ... ... ... La roca igual aquí del Eurreyu es increíble, es una roca caliza, igual en abrasiva y en adherencia para lo que es escalar, igual es la mejor de España en todo lo que hay, tanto en deportiva a pie de ciudad como en altura, es una caliza increíble, esta zona aquí muy abrasiva, da mucha confianza a la hora de escalar, no patina mucho los pies, casi todo es muy compacto, muy bueno y te da muchísima confianza, vas bastante tranquilo escalando, a la hora de poner los pies y todo pues vas muy seguro. La escalada, llevada a este grado de dificultad, concentra deporte, ciencia y arte en una única disciplina física de tremenda precisión. En estos instantes, tan lejos del suelo, los únicos puntos de contacto son pequeños agarres de roca caliza. El escalador parece buscar en medio del vacío, en el espacio en blanco de la pared, los trazos invisibles que le lleven arriba. Del mismo modo que en la inmensidad del mar, el surfista espera su ola. La vía tiene 550 metros, lo que es desde la base hasta arriba, hasta la base de la cumbre, y pues largos creo que son 14, exactamente, casi todos son tiradas, la pared se dividen en largos, más o menos en tiradas de cuerda de 30 a 40 metros, no está dividida esta vía. Y pues bueno, vas subiendo un largo de 30 metros, de ahí aseguras a tu compañero, sube hasta esos 30 metros y de ahí empiezas otro largo, lo que sería que son otros 30 o 40 metros y así hasta llegar arriba, ¿no? Hay que despertarse. Venga, ¿eh? Vamos de lucha. Bueno, al oro aquí, ¿eh, Iker? Sí, por fin, a la final. Ah, vaya. Venga, ¿eh? Ah, vaya lucha. Venga, ¿eh? Vamos de lucha. Bueno, al oro aquí, ¿eh, Iker? Sí, por fin, a la final. Venga, ¿eh? Ah, vaya lucha. Ah, vaya. Muy bien. Ah, vaya. Muy bien. Ah, vaya. Venga, Yosune. Ahora, tras la primera reunión, Yosune ha tomado el relevo de Iker en el segundo largo. Ah, bueno. Ella se encuentra en la élite de la escalada deportiva. No en balde. Es la única mujer en el mundo en haber traspasado la frontera del noveno grado. El Pilar del Cantábrico es su primera experiencia en grandes paredes. Como estreno, no ha podido escoger nada mejor ni más arriesgado. Es una escalada que va a exigir lo mejor de ella. Delicadeza y fuerza. Los movimientos de Yosune en la pared son la armonía en estado puro. Cada agarre, cada cruce de manos es el camino más corto para alcanzar su objetivo. Ah, vaya bien. No cuenta solo la dificultad de los pasos o la rapidez en ejecutarlos, sino la economía de los medios empleados en cada movimiento y la perfección con que son realizados. El espíritu que llevaban antes era subir como fuera, ¿no? A estas paredes, al pico. Si se podía hacer por la este, por la este, por la sur, pues mejor, ¿no? Depende de la dificultad, ¿no? La cosa era subir arriba. El medio, pues bueno, valía agarrarse a todo lo que había por ahí, ¿no? Los clavos que se metían, se arrancó las manos, metían estribos, escaleras, todo, ¿no? Y ahora, más o menos, pues los tiempos modernos van por otro tiro, ¿no? Se está intentando, pues todas estas vías antiguas, abiertas ya hace muchos años, pues forzarlas en escalada en libre, ¿no? Que consiste, pues, en intentar no agarrarse a todas esas cosas de medio artificial, ¿no? Pues a los clavos no agarrarse, solo usarlos para autoprotegerse y subir, ¿no? Pues con pies y manos, pues escalando, ¿no? Con tu propio esfuerzo, ¿no? Sin agarrarte a todo, ¿no? Y más o menos, pues por ahí van igual la tendencia de ahora, ¿no? Todas estas vías clásicas, que en su tiempo fueron muy duras, pues intentar forzarlas de manera libre, ¿no? Que salen igual un poco más duras, ¿no? Ya que lo que es el naranjo, pues igual, de vías nuevas, pues no se pueden abrir más y está saturadísimo todo, ¿no? Entonces, consiste más o menos, pues lo antiguo, pues intentar forzarlo de una manera más limpia, ¿no? Fueron Antonio Gómez Borquez, Sebi y Jesús Gálvez, los que en 1981 culminaron por primera vez el Pilar del Cantábrico. Es una ruta visionaria, que incluye varios pasajes de máxima dificultad. Antonio Gómez le dedicó varios años de trabajo con distintos compañeros de cordada, que le ayudaron en la apertura y equipamiento de los primeros largos. En cambio, en los últimos, se percibe la elegancia y el máximo compromiso, que siempre caracterizó a Jesús Gálvez, uno de los mejores escaladores de su generación. Una vez abierta la vía, se dio el siguiente paso, forzarla en libre. Se trataba de un reto deportivo, de una búsqueda de los límites, de ir un poco más allá. Durante años, varios alpinistas lo intentaron. Paco Fernández y Dani Andrada estuvieron a punto de conseguirlo. Pero fue Iker Pou el que en 1997, ayudado por su hermano Eneko, lo consiguió por primera vez. Es una roca de una calidad impresionante. Es una caliza que tiene una adherencia muy buena. Bueno, la vía que hemos intentado forzar en libre, y que de hecho lo hemos hecho, ha sido el pilar del Cantábrico. Es la cara oeste del naranjo de Bulnes. Bien, es verdad que la niebla ha estado jugando con nosotros constantemente todos los días, y cuando entraba, es una niebla que viene directamente del mar, y es muy húmeda, y te moja bastante los cantos. Entonces, el día que nosotros intentamos hacerla, pues bueno, nos encontramos los pinos largos bastante húmedos. De hecho, en el 8A, pues yo lo tuve que repetir, y de hecho me partí una yema, y a partir de ahí tuve que ir con la yema, vamos, poniendo puntos rojos en todos los cantos. Tras la segunda reunión, vuelven a cambiarse las tornas. Ahora es Iker, uno de los mejores escaladores deportivos del mundo, quien toma la iniciativa en el tercer largo. Al igual que el anterior, se trata de una zona de extraordinaria dificultad. La mayor dificultad reside en la parte de abajo, es el desplome de la Bermeja, es una zona muy desplomada. Son los cuatro primeros largos, el primero empieza la dificultad, lo que sería en escalada en libre es 7B+, segunda tirada sería 8A, tercera 8A más, y una salida larga después del desplome de 7C+. A partir de ahí supuestamente entraría en terreno ya más fácil, pero bueno, ahí se nota claramente un cambio de equipador de la vía. Los aperturistas fueron dos, y ahí entró el segundo. Ahí empieza a jugar el factor psicológico, los seguros ya no están tan cerca como en la primera parte, y empiezan a estar más lejos. La dificultad baja a nivel físico, pero bueno, entra al juego mental. Entonces ahí tienes que ir con mucho más cuidado, asegurando mucho más, porque ya la parte de arriba, los seguros ya no se ven tanto como la de abajo. Es como un maratón. Los largos en sí, puestos sueltos, tienen una dificultad máxima de hasta 8A más. En deportiva mi grado máximo es 8C+, 9A, que parece que tiene que ser como pan comido, pero ni mucho menos, porque aquí los largos están asegurados de la forma tradicional, de igual manera que se abrió en 1981, pues así están asegurados, con guriles. Entonces, bueno, pues tiene un componente psicológico. Aparte de tener ese componente psicológico, es como una maratón, es un largo detrás de otro, y otro, y otro. Y si te caes y lo quieres hacer en libre, lo tienes que repetir. Realmente se hace muy duro. Se hace muy duro. Yosune sabe de lo que habla. Como en un maratón, los metros recorridos empiezan a pesar en los brazos y en las piernas. La fatiga se acumula en los músculos, que se atenazan y endurecen. Pero a pesar del cansancio, hay que mantenerse frío. Muchas veces, el escalador tantea la roca para encontrar el camino correcto, que no siempre es evidente. Las presas que ofrece la pared, parecen estar cada vez más lejanas. ¿Cómo estás? Venga. Hay dificultad cerca a la ciudad porque es lo más fácil de acceder y lo que más me enganchaba. Y ahora trato de vez en cuando de combinar las dos. Me gusta hacer de vez en cuando paredes largas buscando la dificultad y mucha dificultad cerca a la ciudad. Entonces ir combinando las dos. La tradición viene desde muy pequeños, todas las vacaciones. Tanto mi hermano como yo las hemos pasado con nuestros padres en Pirineos, haciendo montaña. Y a la edad más o menos de 15 años o así comenzamos a escalar más en serio por nuestra cuenta y con los amigos. A lo que es más escalada clásica, deportiva, de todo un poco. Yo recuerdo que con Jesús Leunda, quien realmente me enseñó a escalar, hacía tapia, pero hacía tapia en libre. Es decir, el espíritu de escalar por ti mismo, por tus fuerzas, por tu condición física, con tus manos y tus pies. Daba igual que fuese una vía de un solo largo de 20 metros o incluso de 5 metros, como que fuese una tapia, pues no sé, de 200 metros. En Riglos, en Roca Rellina, en Terrales, incluso aquí en el Naranjo. Aquí se comprueba lo que afirmaba el gran alpinista inglés Geoffrey Winthrop Young, cuando dijo que la escalada se convierte en una elegante danza. La perfección de los movimientos es esencial para progresar por la pared. Tanto aquí. Young añadía que la escalada no era otra cosa que ejecutar la perfección del gesto. La perfección del gesto. Para conseguir una extensión de este tipo hay que hacer una combinación tanto de técnica, de fuerza mental y de fuerza de condición física, hay que entrenarse en la condición física por supuestísimo y hay que entrenar lo que es la fuerza pura para poder hacer un grado, unos pasos de dificultad 8 a más y también una condición aeróbica para poder estar 13 horas que duró nuestra ascensión rindiendo a un nivel máximo o muy alto, entonces es una combinación de todo y también hay que estar muy preparado mentalmente, muy preparado muy motivado por hacer esta realización, porque tiene unas dificultades propias que son las físicas, pero también unas dificultades que son como está asegurada la vía, que desde que se abrió en 1981 no se ha reequipado, entonces esos buriles no están igual que cuando estaban en 1981. A medida que progresa la escalada aumentan el riesgo y la tensión. En el cuarto largo, el suelo estalla muy lejos y la gran pared noroeste del naranjo muestra su laberinto indescifrable, una página en blanco donde la vía zigzaguea entre las rocas. A veces, la lejanía de los seguros introduce cierta angustia en los movimientos. Mientras tanto, en el desplome, el peso del cuerpo cuelga de los tendones de los dedos y los antebrazos, que a veces se sienten desfallecer. Senta aquí. Cuando subes 400 metros, el patio que ves depende de lo motivado que estés. En mi caso, 400 metros me parecía que estaba a ras del suelo, porque es que no veía patio, solamente veía vía y liberación de vía, no veía otra cosa. Entonces, pues eso pasa a un segundo plano. No sé, no te das cuenta de ello. La cabeza y la psicología y el autoconvencimiento hacen mucho. ¿Qué es eso? Senta aquí. Ah, vale, venga. Muy bien, venga. 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 Pone, hay una claraqueta en el casco. Final. Pone, 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 pone. Pone, pone, pone. Pone, 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 pone. Esas son las reglas. La escalada en libre no admite apoyos artificiales, ni reposos, ni caídas. La escalada en libre no admite apoyos artificiales, ni caídas, ni caídas, ni caídas. La escalada en libre no admite apoyos artificiales, ni caídas, ni caídas, ni caídas, ni caídas. La escalada en libre no admite apoyos artificiales, ni caídas, 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 ni caídas. Ir superándote. Ahora lo que se está llevando más o menos es ese mismo estilo, intentar buscar la mayor dificultad llevándolo a una pared. Solo que por ahora es algo diferente. Es muy difícil trasladar lo que es máxima dificultad, lo que puede ser un 8C, 8C más, a una gran pared. Ahora se está tratando, ya son largos de mucha dificultad, de 8A más, 8A, llevarlos a una pared. Por ahora se está consiguiendo, pero todavía está empezando esto. Lo que se está tratando es este juego, de llevar la mayor dificultad a paredes más altas. Esto lleva mucho tiempo, muchas repeticiones de largo para intentar liberarlas en libre. Mucho tiempo de esfuerzo. Igual para liberar una vida de estas, imagínate, con una mayor dificultad, pues igual había que estar meses probando, probando. Entonces hay muy poca gente que realmente quiere hacer esto, porque es más cómodo hacerlo cerca de una ciudad. Hacer mucha dificultad que llevarla a una pared. Hacer mucha dificultad que llevarla a una pared. La historia de hacer las vías en libre, yo creo que es una evolución propia de la condición humana. Se consigue una cosa de una manera y siempre tiendes a mejorar eso, a intentar hacerlo de una forma de superar eso que ya se ha conseguido. Entonces, pues bueno, en un principio quizás el primer objetivo era hacer una cumbre, sin más. No dando la importancia de qué manera se subía, sino intentando hacer la cumbre en sí. Porque ya con los materiales que entonces existían y con las historias que tenían, pues ya hacer cumbre ya era una realización importante. Sin embargo, pues bueno, la condición humana va evolucionando, todos los materiales van evolucionando. Entonces, pues bueno, ahora hacer una cumbre así sin más, pues bueno, tampoco requiere semejante esfuerzo físico como se requería en aquel entonces. Entonces, pues intentas buscar un añadido más de dificultad, ¿no? Y ese añadido más de dificultad, pues recae en hacerlo en libre, es decir, valíndote de tus propios medios, de tu condición física, de tus manos y pies. Luego, también es muy importante con quién escalas, ¿no? Y la confianza que te da tu compañero. En este caso, mi compañero de cordada es Iker Pou, que somos muy buenos amigos. Y que bueno, en mi caso personal, y bueno, yo estoy totalmente segura que en el caso de Iker nos ha acercado mucho más, ¿no? Y nos ha unido mucho más. Y sobre todo cuando tienes el percancillo ese del octavo largo, ¿no? Y sobre todo cuando tienes el percancillo ese del octavo largo, ¿no? Yo estaba muy, realmente muy, muy motivada por hacer esta vía en libre y bueno, pues no sé si consciente o inconscientemente, pues arriesgué un pelín. Y tuve un vuelo de unos 15, 20 metros en el que, bueno, pues me saltó un seguro. Y bueno, di que por lo menos me dio tiempo a controlar la caída y bueno, aunque caí de cabeza, pues no me hice daño, ¿no? Venga, eh. Venga, Iker Pou, venga, hostia, venga, hostia, venga, hostia. Me imputa. Vamos. Bueno, qué hostia. Muy bien, Iker Pou, muy bien. Venga, Iker. Venga, lo que no está, eh. Te montas ahí de pies lo que sea y es fácil ya, eh. El honor aquí hay que... Sí, tranquilo, venga. Venga, eh. Venga, tío, tío, tío. ¡Buah! ¡Buah! ¿Qué tal, Diosune? ¿Qué tal estás? ¿Te has hecho mucho daño? No. ¿No? ¡Bahuin sos! ¡Qué susto, tú! ¡Bahuin sos! ¿Te ha pasado algo, Disney? ¿Tú? No, no ha pasado. ¿Estás bien? Ahí. Bájame, Iker. Ya lo siento, que es que había distancia, Disney. Bájame, bájame tú, no tienes la culpa. ¿Qué tal estás? Fatal, tío. Te has hecho buena hostia, eh. Y en el momento, pues... No me paró. Psicológicamente, pues, te quedas muy planchado, ¿no? Pero, bueno, realmente, era tal las ganas que tenía de hacer, o que he tenido las ganas que he tenido de hacer la vía en libre, que automáticamente simplemente pensé en subir, ¿no? Otra vez. Y, bueno, y al final, pues, volvimos a repetir el largo y salimos, pues salimos a las diez y cuarto, empezamos a las nueve menos cuarto y salimos a las diez y cuarto en cumbre, hechos polvo, muy cansados, pero, bueno, pero con la vía en el bolsillo, como se suele decir, ¿no? Al fin, tras doce horas de escalada sin tener que lamentar ningún otro percance, Iker y Yosune logran terminar el pilar del Cantábrico. Otra página más en la historia del Naranjo de Bulmes, el gran templo de la escalada en Roca de España. ¡Ya está! ¡Ven! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero la historia no termina aquí. Otros alpinistas, otros escaladores volverán a sus temibles paredes, igual que Iker y Yosune, en busca de la ola perfecta. La historia no termina. Gracias por ver el video